y tomándonos un cafecito caliente del mcdonald con un sanduichito y una mandarina sabroso sabroso a disfrutar el día está helado miren ando bien abrigada está súper helado pues ya me arrepentí no voy a ver caminar está muy frío ya no viene el invierno ya no viene esa nieve miren qué rico mi cuñada hizo ensalada de pollo y ahí me traje unos sándwiches está rico que no vamos a ser mandados y ahí nos venimos a tomar el cafecito acá para calentarnos que está frío y después nos vamos para la casa porque está helado está bien sabroso porque no hay nada que comer muy caro está todo ahora hay que hacer unos sándwichitos pues yo dije le puedo enseñar a dónde ando y me puse mi gorro miren yo y mi esposo andamos macho y papá está bien me estaba llevando esto lo de crema ya empiezan a comprar crema y 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 oye la fui a visitar a mi mamá pero desde aquí de mi video le voy a decir hi mamá que andamos pero ya nos vamos jejeje ya nos vamos al ratito está frío vean si amigos así que espero que ustedes hayan disfrutado su día o que la estén pasando chévere además es su cafecito con pan con sándwich pastel lo que sea vean hay que disfrutar nuestro día así que este pues espero que que me vean aquí mis videos y que pues traten la manera de entenderme de comprenderme vean y apoyarme y orar siempre por mí para que me salga mi casita amigos vamos así que este bueno pues que Dios me los bendiga me los proteja los quiero mucho este les deseo feliz día y voy a tratar de hacerles mañana video ok trataré a ver si si me voy a caminar me abrigo y ahí le voy bien amigos así que este bueno pues nos vemos hasta pronto bendiciones para todos ustedes se me cuidan besitos y abrazo para todos saludos también para mi familia para todo lo que me ven y bendiciones para todos ustedes gracias bye bye gracias